Hola, ¿qué tal? Empezamos con que el FMI pronostica que China llegará al 9,6% del PIB. Seguimos con más titulares. El primer ministro iraquí destaca la importancia de la cooperación con China durante su visita a Shanghái. También caen los precios y las ventas de tierras en las mayores ciudades chinas y la petrolera china compra la empresa canadiense Optic. Comenzamos. El FMI pronosticó ayer miércoles que China continuará impulsando el desarrollo económico mundial con un crecimiento del PIB que se estima que alcance el 9,6% en este año. Sin embargo, China todavía se enfrenta a una serie de riesgos como la elevada inflación, una burbuja y inmobiliaria precaria y una disminución en la calidad de crédito ante la excesiva cantidad de préstamos bancarios. En el marco de su visita a Shanghái, Nuri al-Maliki, primer ministro iraquí, ha afirmado que Irak está dispuesto a invitar a más empresas de China a participar en su programa de reconstrucción. Además, también pretende una cooperación en materia energética entre ambos países. Cambiamos de asunto. Las ventas y el precio de las tierras destinadas para la construcción de viviendas en China han registrado un descenso en las 130 mayores ciudades del gigante asiático durante la primera mitad de 2011. Ante esta caída, los analistas estiman que el mercado podría enfriarse de manera considerable debido a las políticas de límites de compras que están siendo llevadas a cabo por muchas ciudades de menor nivel. Y la petrolera estatal del gigante asiático CNOOC ha informado a través de un comunicado la compra por 2.100 millones de dólares de la empresa Opti, una compañía especializada en arenas petrolíferas de Canadá. Y también destacamos otras noticias importantes de hoy. China Development Bank abre una sucursal en el Tíbet. Haití construirá una red de inmuebles públicos para reconstruir el país. Los fabricantes de juguetes chinos satisfacen las estrictas normas de la Unión Europea. También hemos recibido la noticia de que abren una tienda falsa de Apple en China. Y para aquellos amantes de las obras de Harry Potter tenemos una buena noticia. Y sobre todo para aquellos que dispongan de e-books. Porque Google lanzará las obras de la autora J.K. Rowling para esta plataforma. Bien, esto ha sido todo por hoy. Ya saben, pueden ampliar toda la información en nuestra página web globalasia.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!